Han pasado dos años y más desde que ha llegado la pandemia de la COVID-19 a nuestro país y a raíz de ello pues son varias las actividades que se han suspendido y más cuando hablamos del ámbito folclórico, los carnavales y la fiesta del gran poder se han suspendido. Sin embargo ya de a poco estamos tratando de volver a una normalidad porque de a poquito le podemos estar ganando la batalla a la COVID-19 y si se lo hemos anunciado había ya la televisión va a estar presente en la promesa de Jesús del gran poder con todas las actividades que se van a ir desarrollando. Pero para hablar de este tema está con nosotros una mujer que es experta en el tema, que nos va a dar un poco de la historia, de cuál es el significado, de cuál es la diferencia de la fiesta del gran poder al carnaval, el de Oruro o por lo menos de otras fiestas. Así que está con nosotros Lidia Chávez, ella nuestra colega, amiga, de todo. ¿Cómo está Lidia? Cuchiqui. Alegre, ¿no? ¿Cómo está Lidia? Y se vino bien preparadita porque también nos acompaña la señorita Folclore 2022 y también la paya. Hablamos de Patricia Mendoza, que es paya del gran poder y Camila Solís, señorita Folclore. Bueno, estamos acompañada con estas dos bellezas dignas representantes de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder 2022. ¿Quiénes son las soberanas y quiénes serán las bellezas que nos van a brillar precisamente dentro de esta festividad? Cada una de ellas representante de distintas fraternidades. Querida Lidia, ¿qué significa el gran poder para que nosotros vayamos interiorizándonos y también la audiencia a nivel nacional y a nivel internacional? Nosotros hablamos de esta festividad religiosa, cultural, que sin duda es muy importante y que solo se vive aquí en la sede de gobierno. Para mí, la festividad del Señor de Jesús del Gran Poder de la Santísima Trinidad, así es el nombre completo, porque así nace en la Ciudad de La Paz esta festividad. Es una fiesta de reivindicación en distintas etapas de la historia que tiene esta festividad, porque nace hace 92 hasta 93 años atrás aquí en la Ciudad de La Paz, en un barrio popular como es el barrio Chijini, donde muchos hermanos de las diferentes comunidades, provincias de valle que tiene aquí en la Ciudad de La Paz, como las diferentes provincias que tiene en el altiplano paseño, llegan a postrarse dentro de lo que son los comerciantes, nuestras hermanas vivanderas, nuestros hermanos canillistas, nuestros hermanos que vendían para entonces en este lugar que es la zona Chijini, los tambos donde vendían nuestras caseritas, las frutas, llegan poquito a poco a organizarse y a tener este tipo de comercio. Y en ese entonces llega la primera imagen del Señor Jesús del Gran Poder, la Santísima Trinidad, donde las monjitas. Y ahí es cuando empiezan a tener fe y esta mezcla de dos culturas, de las diferentes provincias, adorando lo que es a la Madre Tierra, pero también esta fe religiosa que se le hace al tata del Señor Jesús del Gran Poder. Y ahí es cuando empieza, los vecinos se empiezan a organizar, nuestros hermanos comerciantes se empiezan a organizar, primero con danzas autóctonas, porque nuestros hermanos de las diferentes comunidades llegan con sus danzas autóctonas, con sus saberes y costumbres. Y bueno, los vecinos que poco a poco se empezaban a posturar en esta calle y en esta zona tan popular que es el barrio Chijini, empiezan a juntarse y a brindarle pleitesía al Señor Jesús del Gran Poder. Va peregrinando por diferentes casas, porque no había una iglesia donde la acogen al tata, porque Pautanzas primero era un cuadro, no ese cuadro de los tres rostros. Sí, que es muy importante. Sí, muy importante. Por eso también se habla de la imagen del Jesús del Gran Poder. Sí, exacto. Y de ahí llega un vecino y dice, yo lo voy a acoger al tatito aquí en mi casa, en la terraza para entonces, donde está la iglesia ahora, que es el Antonio Gallardo, era una casa de un vecino. Y dice, yo lo voy a tener aquí en mi terraza, porque yo le tengo mucha fe y este tatito me ha traído muchos milagros. Y ahí es cuando empieza esta fiesta tan grande, los vecinos se empiezan a organizar, pero principalmente los comerciantes. Y ahí empieza la historia. Y por eso digo que es una fiesta de reivindicación. Reivindicación porque nuestros hermanos que residen de las diferentes provincias llegan a mostrar su cultura, sus danzas, sus saberes. Y bueno, reivindicación porque nuestros hermanos de esa zona, que es el barrio Chijini, empiezan a juntarse y a mezclar estas culturas. Danzas folclóricas que se organizan, autóctonas como danzas folclóricas, que se unen para bailar al tatita. Y ella empieza. Ahora tú me hablas de hace 93 años, ¿no? También va evolucionando y hace muchos años atrás en la historia de Bolivia, pues el colonialismo, sobre todo el machismo de ciertas sociedades, no permitía o había ciertas reglas que seguir en festividades que ya se celebraban hace muchos años atrás, inclusive desde 1809. Pero ahí también viene una reivindicación de las féminas, de las mujeres bolivianas dentro de estas festividades. Exactamente. Una de las festividades donde las mujeres se reivindican y hacen visible su imagen es dentro de la festividad del Gran Poder. Si bien vamos a mencionar a un inicio, bailaban las mujeres en las danzas livianas y autóctonas, pero no bailaban en la morenada, no bailaban. Las mujeres, ¿qué rol cumplían? Solo llevaban el disfraz y la careta del moreno y iban detrás de la banda. Ah, y detrás todavía. Claro, las aguateras. Pocas palabras, ¿no? Pero ahí ha sido una reivindicación de las mujeres porque la morenada, porque nace como la danza del moreno. Ingresan las mujeres y ya viene como la danza de la morenada. Ahí ese es uno de los cambios históricos también dentro de esta festividad que tiene. Otra de las actividades, bueno, parte de la historia de esta festividad es la reivindicación de nuestros hermanos LGTB, LGTB, de este colectivo donde llegan por invitación a la fraternidad Eloy Salmón y donde reivindican su presencia. Y es el primer paso para que las mujeres de pollera, las mujeres, entran también a la morenada. Bueno, y aprovechando que tenemos mujeres y que estamos hablando acerca de la reivindicación, a ver, explícanos un poco, Iriecita, porque aquí estamos con la señorita y con la paya. Primero, para todos aquellos que nos ven fuera del país se preguntarán qué representa la vestimenta de la mujer de pollera y que justamente participa también en esta entrada tan importante. Bueno, nuestras bellezas que nos acompañan el día de hoy son representantes de las 75 fraternidades que existen dentro de la festividad hoy por hoy. ¿No? Ellas han sido elegidas de 75 soberanas de cada una de ellas y han sido las ganadoras. Una representa la danza de la allemanada y la otra representa la danza de la morenada. Pues la presentamos, ellas van a explicar, obviamente. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días y bienvenido aquí a la primera edición de Avia Ya La Noticia. Qué lindo es, me imagino, la felicidad y la alegría de que tú seas la paya de este año. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Exactamente, es una alegría y una bendición, ¿sabes? Creo que todos los fraternos hacemos esto por devoción al tetita de gran poder porque es muy milagroso, te comento. Entonces, esto es una bendición para mí ser la paya de este año. ¿Bailabas muchos años atrás? Sí, este es mi tercer año. Tu tercer año, sí. Yo quiero saber, me llama mucho la atención el sombrero. La montera. ¿Cómo se llama? Montera. La montera. ¿Qué significa el diseño? Explícanos un poco. Te comento que en la danza de la llamerada, la montera representa como un símbolo jerárquico que llevaban las autoridades de esta danza porque al ser una danza mimética representa justamente la actividad del hombre animara que es el arreo de llamas. Por eso tenemos una ondita. Ah, mirá. La que le haces así a la llamita para que avance. Qué genial. ¿Qué más tienes por acá? ¿Cuáles son los elementos más que tienes en tu vestimenta? Una blusa bordada que, bueno, está cambiado con los años, ¿no? Ahora tenemos el bordado y siempre la llamada San Andrés conserva esto de la tela de valleta de la tierra. La pollera, las combinaciones y sobre todo las abarcas. Se baila así. El aguayo y la onda, que en Aymara significa coragua. Con relación, ¿el color significa algo o varía, no sé, al año lo ponen azul, verde o el color tiene algún significado como tal? Te comento que sí, cambia con los años, pero justamente este traje, la fraternidad lo ha hecho rosado porque ese año celebraba al UNESCO a la lengua madre, a las mujeres. Entonces es por eso que el color rosado, bueno, está relacionado con las madres y es por eso que la fraternidad ha escogido estos colores para hacer este traje. Qué lindo, ¿y cómo se ve la ondita? ¿Has hecho, por favor, a la cámara? Eso. Mirá, qué genial. Para que avance, Sola. Claro, no, para que avance. Avanza, avanza. Next, vamos, siguiente. Oh, es sí. Con alegría. Y ahora miremos también a la señorita por flores. Por este lado, voy a venir por acá, por favor. 2022, también ella muy guapa, muy elegante, impecable también. Camila Solís, ¿cómo estás? Bienvenida a la primera edición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino igual contenta y feliz de, ya ultimando los detalles de lo que va a ser ya la entrada del gran poder. Claro, como también saben que ya se viene la promesa este domingo, un poco nerviosos. Sí, pero a ver, cuéntanos, ¿cuántos años bailas tú en la fraternidad? Este también sería mi tercer año de mi fraternidad. ¿Sí? ¿En qué fraternidad? Intocables. ¿Ya? ¿Qué nos puedes decir de Intocables? En sí que la familia Intocables bailamos con mucha fe y devoción por el tatita del gran poder. Sí, ¿cuál es el recorrido? El recorrido va a ser muy largo. Pero vas a ser vos ahí también parte de todo el bloque protagonista, llevando la alegría, la belleza y también invitando a toda la gente para que puedas también y ser parte de esta linda experiencia, ¿verdad? Claro, es una muy bonita experiencia que vamos a vivir este tiempo. Tu vestimenta, por favor, si nos puedes, para el resto del país y para nuestra audiencia a nivel internacional. En sí hemos, bueno, se diría que hemos avanzado mucho porque antes las cholitas se vestían, eran las cholas antiguas que usaban botas y usaban diferentes, ¿no? Era diferente el estilo que usaban. Ahora ya se implementaron más diseños, como pueden ver acá, la manta que es diferente, antes solamente era como más cubierto, pero ahora estamos innovando, nuevas tendencias. Ahora, yo tengo entendido que efectivamente, Lidia, este domingo es la promesa, ¿verdad? Pero no todos van a hacer promesa, otros van a hacer el agradecimiento también. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes van a ir en esta oportunidad a hacer sus promesas o a agradecer todo lo que ha pasado? Yo se podría decir que haría las dos porque esta oportunidad que me dio el Tatito del Gran Poder le agradezco mucho y pedirle también por mi salud, por mi familia y por mis estudios. Bueno, ¿qué representa esto para las mujeres? Más allá de lo que ustedes van a hacer como mujeres dentro de las fraternidades, también ayuda muchísimo la reivindicación de la mujer paseña de poder también expresar a través de su cultura y de que esta tradición muy importante no se pierda a las generaciones como las tuyas. Sí, la verdad yo no quiero que se pierdan, más bien deberíamos difundir tanto internacionalmente, que todos conozcan nuestras hermosas danzas que tenemos, que somos las chualitas paseñas, ahora que estoy tan caracterizada, que conozcan lo bonito de nuestro país. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿cuál es el mensaje que le dan ustedes a la población? Porque también tenemos que hablar de esta fecha que han tergiversado y han malinterpretado, porque mucha gente dice, no, pero es que la fiesta del gran poder se hizo solo para tomar, para beber y así sucesivamente. No, la fiesta del gran poder tiene un significado muy diferente a lo que es el carnaval de Oruro, a lo que es de Copacabana, porque se habla de que es para pedirse, para la devoción, la promesa, el agradecimiento. No es una fiesta que se haya hecho para las bebidas alcohólicas, ¿no? Para el consumo. Claro, porque muchos dicen, no, es que esta fiesta se hizo, fue para agasajar y para tomar. No, tiene su historia y del por qué se lleva esto. Es que nace dentro de este barrio Chejines con la fe al tatita del gran poder. Ese fue el motivo de organizarse y de danzarle al tata, ¿no? Entonces, esa es la historia. Y ahí empieza la reivindicación histórica de los diferentes estratos sociales que para entonces era discriminada en nuestro país, ¿no? Y ya para un solo sector, solo este sector popular. Y ahí gran poder pasa, cruza esa acera de la San Francisco para de al centro y dice, con esto nos vamos a reivindicar. Los cholos vamos a ser parte de la centro de la ciudad. De ser una fiesta de cholos pasa a ser hoy por hoy a una fiesta de todos. Ahora, ¿quién, como esta belleza, como la belleza que tenemos a su lado, Oscar, no quiere vestirse de pollera, ¿no? Se siente visible estableciendo de pollera. Entonces, es una fiesta, por eso digo, de reivindicación boliviana. Claro, lo que tú decías es muy importante, ¿no? Deja de ser esta fiesta zonal, por así decirlo, y que transgrede ciertas zonas donde era prohibido, donde los cholos, entre comillas, puedan ingresar y mucho más con sus tradiciones, con sus costumbres, ¿no? Y que, como transgrede, hoy en día podemos ver nosotros también el recorrido, que es parte histórica, no es al azar que se ha escogido este recorrido el que va a tener la fiesta del Señor Jesús del Gran Poder. Pero, querida Lidia, también es un movimiento económico el que se da. Por ejemplo, a ver, una vestimenta así, te voy a preguntar más o menos cuánto es la inversión que tú tienes que realizar. Un aproximado, va a decir, ya me quemó aquí, ahora me voy a poner. Es que va variando, ¿no? Bueno, es variando el diseño que pueda escoger yo. Va desde unos 3 mil bolivianos, ¿sí? Claro. O sea, parte de las joyas, el sombrero, ¿no? Claro, parte de las joyas, el sombrero, algunos accesorios que quieras. Lidia, tú no me vas a dejar mentir, hay un significado también en cada uno de los elementos que ustedes llevan, ¿no? El sombrero de la Chola Paseña. Exacto. El prendedor, ¿qué se llama este? El topo. El topo. Yo estoy llevando un bastoncito, es un bastoncito de diario, ¿no? Yo soy mujer de pollera, mientras las mujeres, como esta hermosa, bella dama se viste para la fiesta, tiene que tener algo más, más llamativo, más colorido. Yo no estoy llevando el ramillete que tiene ella en el sombrero, porque este ramillete solo se utiliza en las fiestas. Ah, mira. No sabía, no sabía. Y yo como estoy un día en una ropa diaria, no lo pongo. Ahí está. Ahí está con el nombre. Ah, ya lo vas personalizando. Claro. Lidia, hay que informar a la población, ¿cuál es el significado de la promesa del gran poder? Porque si hablamos, por ejemplo, en Oruro se habla del último convite, ¿no? Antes de lo que es el carnaval como tal. Aquí se habla de la promesa que se va a llevar a cabo este domingo y que había ya la televisión va a estar presente transmitiendo todo lo que se va a llevar a cabo. Entonces, vamos a explicar el significado entre lo que es la promesa y lo que se diferencia, por ejemplo, en el carnaval de Oruro. El domingo es muy importante para los folcloristas porque es el momento del encuentro de la fe, de postrarse al tata del gran poder y prometerle, ¿no? Que el próximo año nuevamente vamos a retornar o decirle gracias porque estamos con vida, con salud, mi familia está bien, nos has hecho progresar y aquí estamos para danzarte y rendarte pleistecía. Ese es el objetivo del domingo de la promesa aquí en el gran poder. Muchos medios de comunicación antes solo se cubría la entrada. Hoy por hoy cabe su importancia mostrar también la fe que tienen los fraternos de las diferentes fraternidades que van a mostrarles su promesa al tatita de gran poder. Y a Villala obviamente va a reflejar esa promesa, que es lo más importante. Lidia, en esa misma línea hay una infinidad de historias de las cuales tú conoces. Hemos estado en Avia y Allá, la televisión presentando cápsulas informativas y un poquito más enfocadas a este tipo de momentos que hacen parte de las familias paseñas bolivianas que llegan hasta la ciudad de La Paz para esta promesa y que le tienen tanta fe que efectivamente el señor Jesús del gran poder les cumple. No te digo necesito un trabajo, sino les dice quiero tener estabilidad económica y hacen la promesa y después de un tiempo ellos mismos te dan fe de que les ha cumplido el señor Jesús del gran poder. He escuchado muchos testimonios y una de esas fue estos días cuando visité la casa del preste del gran poder de la señora Teo, le digo con mucho cariño, y derramaba lágrimas. Tatita me ha dado primero salud y con salud he podido conseguir muchas cosas. No le he dicho me entregas esta fecha o este año, pero me ha dado, me ha dado y estoy aquí y estoy para agradecerle, lo hago con tanto amor, lo tiene ahí en su casa al Tatita y realmente esa fe que ella tiene es admirable. Yo le quiero preguntar por ejemplo a la Paya, a la Paya, Patricia Mendoza. ¿Cómo nace Patricia el ingresar a este mundo de las fraternidades, a bailar al Tatita por invitación, por tradición, por seguir justamente a los papás? ¿Cómo nace? Y obviamente que es lo que te ha cumplido el Tatita. Mira, yo te comento que creo que también es algo que se transmite de generación en generación. Justamente mi mamá y mi tía es que cuando eran muy jovencitas, antes de casarse incluso, entran a la Llamerada San Andrés. Y es así que yo, cuando era muy chiquita, a los aproximadamente cuatro años, ingreso en el bloque infantil de la Llamerada San Andrés. De ahí, bueno, he seguido en la Llamerada, he sido aguatera de mi mamá, he llevado el cartel. O sea, empiezas desde abajo, ¿no? Y mira, así que llegar a ser Paya, primero de mi fraternidad y después del Gran Poder, ha sido una experiencia pues inolvidable. Realmente es algo que se puede transmitir de generación en generación. Y te comento que mi tía, el año 95, ha sido la primera Paya del Gran Poder de mi fraternidad. O sea, es algo que se cita desde el transmitir. Ah, o sea, sigue usted la tradición de la familia. La belleza de la familia, la tía, la mamá y aquí la hija, ¿no? Pero mire, es algo interesante porque uno va aprendiendo, o sea, vas desde abajo como que ascendiendo para poder llegar a Paya. O sea, no es que solamente se elija por la belleza, sino también por la historia, el trabajo que ha realizado durante todas las fraternidades para llegar hasta este punto. Ahora, las promesas, ¿las has hecho? ¿Te han cumplido? Mira, te comento que sí, como les digo, el tatita es muy, muy, muy milagroso. Yo he tenido la suerte de tener una familia espectacular y siempre he pedido la protección y salud de ellos, y es que eso es lo que siempre me cumple, ¿no? Este tiempo nos hemos dado cuenta que nadie tiene la vida comprada. Entonces, agradecer por la vida, por estar aquí, por la salud de tu familia, es algo que siempre le tengo presente al tata. Muy bien, pero nosotros seguimos hablando del Señor Jesús del Gran Poder porque nuestro canal es el canal oficial y va a transmitir tanto la promesa que es este domingo, por supuesto la entrada el sábado 11 de junio. Pero estamos, querida Lidia, con nuestra unidad móvil desde la Iglesia del Gran Poder. ¿Cómo estás, José Miguel? Buenos días nuevamente contigo. Vamos a establecer contacto rápidamente para poder también conversar allá porque ya se vive aquí en La Paz, ya si tú vas por diferentes zonas de manufactura, la gente está ya ultimando los detalles en el tema de los trajes, la Iglesia también se está remozando para poder recibir a todos los feligreses que van a ser parte y a las fraternidades que sin duda están ahí al pendiente ya en los últimos detalles de lo que será esta actividad muy importante de festividad, de cultura y tradición. ¿Cómo estás, José Miguel? Buenos días. Tenemos una pequeña falla, pero lo mismo contigo. Me imagino que también es tradición en tu familia y has tenido las promesas. ¿Te ha cumplido el Señor Jesús del Gran Poder? Sí, porque mi papá ya baila muchos años en la fraternidad de Los Intocables, se diría que ya son 10 años, mi mamita también, viajaron a Chile. En sí es mucho, para bailar, para el Tata del Gran Poder es con fe y devoción, pedirle a él de corazón y él te cumple. Bueno, ya estamos viendo que está cumpliéndole las promesas. Bueno, ustedes están cumpliendo con la promesa de bailar y obviamente él les está, está siendo recíproco, obviamente cumpliéndole todo aquello en los pedidos. Ahora sí creo que ya estamos con nuestra unidad móvil, ¿verdad? Querido José, nuevamente estamos contigo esta vez. Queremos que por favor nos comentes cómo es ya y cómo se vive la Algarabía y por supuesto esta alegría de poder ser parte de esta actividad, de esta festividad muy importante para los paseños y que sin duda ha salido de la sede de gobierno. También los de los nueve departamentos vienen a bailar y a rendirle fe y devoción al Tata del Gran Poder. ¿Cómo estás, José Miguel? Así es, Óscar. Como tú lo mencionabas, bueno, ya los preparativos se van iniciando también acá en la calle Gallardo, la zona del Gran Poder, donde básicamente estamos acá, en frontis de lo que es la iglesia de el Señor Jesús del Gran Poder, este templo que ha sido, bueno, declarado también Patrimonio Cultural de la Nación mediante una ley número 3124 de fecha 4 de agosto del 2005, donde también ya forma parte de este Patrimonio Cultural que ha sido denominado por la UNESCO y obviamente todos los danzarines, feligreses, llegan a hacer su paso por este lugar donde el Señor Jesús del Gran Poder este domingo estará presente acá en el frontis de la iglesia, ya esperando la llegada de todas las fraternidades. Estamos hablando de más de 70 mil danzarines que estarán haciendo su paso por esta calle este domingo, haciendo esa promesa de llegar el siguiente fin de semana a los pies del Señor Jesús del Gran Poder. Y mencionarte también que en la calle Gallardo, obviamente los trabajos ya se han dado inicio. Por ejemplo, podemos observar que las calles, por ejemplo, las Ceras, están realizando algunas refacciones, esto no solamente por la alcaldía, sino también los mismos ciudadanos que tienen sus viviendas en alrededores de esta calle tan tradicional, están realizando, bueno, estos trabajos de mejora para que obviamente se puedan recibir tanto a los diferentes danzarines. Y también mencionarte que la alcaldía el día de ayer ha procedido con el bachado, por ejemplo, de algunos lugares, por ejemplo, como este, que existían huecos enormes, los cuales los danzarines, cuando han realizado sus denominadas, bueno, pasos de ensayo, han tenido, bueno, algunos conflictos que han hecho conocer esta queja a la alcaldía y es por ello que también se ha realizado este tipo de bachados. Por otra parte, también mencionarte un poquito más abajo de acá de la calle Gallardo, también se han realizado algunas mejoras en las aceras para que no existan huecos, ya que bueno, también son puntos de circulación para la gente que va a realizar en este lugar. Y obviamente, como te lo mencionaba, hay diferentes bachados, como podemos observar, en las calles, porque es esta la vía principal en la cual los danzarines estarán haciendo su paso para llegar hasta los pies del señor Jesús del Gran Poder. Y obviamente, había ya la televisión estará presente en esta festividad de todos los paseños y nosotros estaremos transmitiendo este domingo desde esta misma calle, desde la Gallardo, estaremos mostrando todo el paso de estos más de setenta mil danzarines que estarán demostrando esos trajes de gala, esos trajes, bueno, de las también damas cholitas que estarán presentes mostrando ese gran colorido que refleja esta gran fiesta de los paseños, como es el Gran Poder. Y también hablamos más de siete mil, ocho mil músicos que estarán presentes también deleitando con todas sus melodías esta importante festividad declarada patrimonio por la UNESCO. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la mañana, VIX de la calle Gallardo, Oscar. Más de setenta mil bailarines, estaremos con más de ocho mil músicos que estarán con las composiciones y músicas tradicionales del occidente del país. Y aquí, como había ya la televisión, más de ochenta personas que estarán entre profesionales técnicos, operación y todo el equipo de la familia de nuestro canal que estará en diferentes puntos en el recorrido para llevarle a detalle. En señal HD, por supuesto, la festividad del Gran Poder. Así es. Y hablando acerca del recorrido, por favor, vamos a mostrarle más o menos cuál va a ser el recorrido de la festividad del Gran Poder, donde había ya la estará presente desde los diferentes puntos para llevarle la transmisión totalmente en vivo. A ver si por favor, Lidia, tú que conoces muy bien la zona, aquí tenemos, a ver, va a arrancar justamente la Juan Granier, esquina Antonio Quijarro, ex parque Benur, ahí inicia como tal, empieza el recorrido y vamos ahí haciéndolo, lo que es la Max Paredes, Avenida Buenos Aires, la Vicente Ochoa, la Antonio Gallardo, la Zagárnaga, la Avenida Illampu y finaliza en la Plaza Eguino, ¿verdad? Sí, ese es el recorrido para la promesa, para la promesa, porque para la entrada va a ser mucho más largo, ¿no? Porque esto ya entra al centro de la ciudad en la entrada, porque este solo es hasta Leguín, o sea, sería más... En cambio, para la entrada se habla de ocho kilómetros, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira, ella sabe muy bien. Claro, ¿por cuántos años bailando también? ¿Cuántos años que bailan las chicas? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y está bailado alguna vez? Yo he bailado, yo he bailado la morenada. Ah, mira. Ay, yo dije que solo baila en la boca de la gente, pero había bailado morenada, qué bien. Yo creo que el otro año voy a bailar. Tengo, tengo por ahí, claro que sí. Si no transmito para viejala el otro año, bailo. Pero se puede hacer cambios de turno, es lo que yo hacía cuando transmitía, si me tocaba por la tarde, o sea, yo cambiaba mi turno si mi fraternidad entraba en la tarde. Es lo que pasa también a nuestros compañeros, que bailan también. Querida Lidia, en mi familia bailan en los catedráticos, le mando un gran saludo al blog de Surucachi, así que voy a estar ahí presente igual, pero no sé bailar un poquito como soy, del oriente doleano, pero me encantan todas las tradiciones y las danzas del occidente. Bueno. ¿Se da cuenta ustedes, compañeros, que esta festividad trasciende a todos? Es una fiesta de integración a nivel nacional y por qué no decirlo a nivel internacional. Bueno, mucho bla, bla, mucho bla, bla, sí, muy bonitas ellas, simpáticas, impecables, pero hay que ver si es verdad que saben bailar, porque modelos. ¿Cómo, cómo dice usted? ¿Sabe que yo conozco un montón de modelos que vienen con su traje solo para, y las haces bailar? No sabe. Y se aplazan. Así que, por favor, a Nico, que nos ponga musiquita, por favor, nos vamos a ir a la pausa y recuerde que este fin de semana, Avia Ayala va a estar transmitiendo la promesa de Jesús desde el gran poder. Así que, quiero agradecerle, señoritas, por estar presente, Lidia, ya estaremos nosotros hablando este fin de semana. A la pausa, pero bailando, todo, me parece. Que suene la música, entonces. Que suene la música, que suene la fiesta del gran poder. Transmisión en vivo y en directo de Avia Ayala, televisión La Promesa este domingo y la entrada el sábado 11. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Gracias por ver el video.